Hola, buenos días. Empezamos el segundo día de este curso de verano y comenzamos con la charla de Pablo Ruiz Favo. Pablo Ruiz Favo es, bueno, además de un amigo, un trabajador aquí con nosotros de investigador en el Laboratorio de Humanidades Digitales y en el proyecto Postdata. Y Pablo concluyó en 2017 su doctorado en Ciencias del Lenguaje en la Universidad de París, Ciencias y Lettres, preparado en la Ecole Normale Superior, examinando las contribuciones en su tesis del procesamiento del lenguaje natural a la navegación de corpus en aplicaciones de humanidades digitales. Se ha incorporado después, como dije, al Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales en Madrid dentro del proyecto Postdata. Y su trabajo aquí consistía en análisis computacionales de poesía. Su investigación se ha centrado y se centra en la automatización de anotaciones lingüísticas y la evaluación de estas anotaciones para el estudio de problemas en humanidades. Ha trabajado en la aplicación de lingüística computacional, al análisis de fenómenos literarios y en el desarrollo de corpus digitales. Y además, he dicho, ha trabajado porque se va el año que viene, le dejamos ir con pena, pero regocijo, a la Universidad Estrasburgo. Así que nada, os dejo la cursa. Por cierto, para que yo enseñe los materiales, ¿cuál es la dirección del curso? ¿Te la sabes? Campus Innova. Campus Innova. ¿Todo junto? Bueno, si no lo puedo decir de palabra. Bueno, pues iba a empezar a enseñaros los materiales para la charla de hoy, pero no tengo la pantalla delante de mí. Entonces, si vais a la charla de expresiones regulares, os quiero decir dónde están los materiales lo primero, ¿vale? Podéis ir, por favor, a la charla de los materiales de la presentación de hoy, que es de expresiones regulares. Veréis que hay una carpeta de ejercicios y una carpeta con un PDF, que es la presentación. Y luego hay un archivo de texto que se llama handout.txt. ¿Lo tenéis? Varias personas dicen que sí, con lo cual espero que sí. Aquí, ¿vale? Muy bien. Es este. Muy bien, sí, gracias. Vale, la URL es esta, ¿vale? Aquí hacéis ya vuestro link. Vale. Entonces, ah, y cuando tú y yo también ves lo mío. Bueno, un momento. Bien, lo que os quería decir es que handout.txt contiene los ejemplos para que podáis seguir la presentación de hoy. Porque en las diapositivas, en el PowerPoint, todos los ejemplos que están en ese PowerPoint están en un archivo de texto, que es este handout.txt que os decía. Entonces, en vuestro editor de expresiones regulares de texto, que soporte expresiones regulares como el Gini o el que tengáis, podréis aplicar todos esos ejemplos. Bien, después están los ejercicios. Gracias. 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 Bien, pues, os estaba comentando antes que aquí tenéis la presentación en PDF, lo que os voy a enseñar yo. Aquí tenéis los ejemplos para que podáis seguir la presentación y la carpeta de ejercicios de la que os he empezado a hablar es esta, en la que tenéis, como decía, dos PDFs. Uno con los enunciados, uno con los enunciados y otro con las soluciones también. Y luego, además, hay dos txt que son para aplicar ciertos de los ejercicios. Y hay unos ejercicios al final que son más complicados, y para esos ejercicios más complicados del final, que son el 10 y el 11, hay como un directorio aparte. Lo veis ahora todo, ¿no? Vale, perdón que no estaba preparado. Gracias. Gracias. Pero, bueno, ahora tenéis ahí todos los materiales y, por tanto, voy a empezar con la presentación. Lo que os quería decir también, supongo que hay personas con distintos niveles y quizás para algunas personas todo es muy fácil y va muy lento. En ese caso, podéis avanzar con la presentación, ya que la tenéis, y con los ejercicios, etc., etc., y podéis trabajar por vuestra cuenta. El plan es, como tenemos hora y media o algo así, pues mi plan es, primero os presento los elementos de esta especie de lenguaje o herramienta que se llama expresiones regulares y después os doy tiempo para hacer los ejercicios. Ese es el plan. Y os recomiendo, según os voy presentando las cosas, que vayáis probando cada elemento del lenguaje con los ejemplos que están en el Handout TXT. Eso es lo que creo que va a ser lo mejor. Entonces, vamos a empezar ya con esto de las expresiones regulares, que son una herramienta para manipular cadenas de texto de las formas que nos parezcan apropiadas. ¿A quién se dirige este curso? Pues se dirige a un público no técnico, como suelen ser personas de humanidades, que quieran formatear diferentes archivos de texto para adaptarlos a herramientas con las cuales sí quieran analizar o cualquier otro fin. En la clase primero, como decía, hay una explicación del lenguaje y después hay ejercicios. Esto es lo que os he dicho ahora. Entonces, empecemos con este lenguaje. Las expresiones regulares son, como decía, una herramienta que permite encontrar y también editar, modificar cadenas de texto que corresponden a un patrón dentro de una masa textual. Definimos un patrón de caracteres y proyectamos ese patrón sobre un contenido textual y vemos las correspondencias de ese patrón en el contenido. Por ejemplo, podríamos encontrar sufijos o rimas incluso, o palabras que empiezan con una secuencia de caracteres, puede valer para encontrar sílabas incluso, o fechas, direcciones de correo. Son todos tipos de secuencias que suelen seguir unos formatos regulares. Las expresiones regulares sirven muy bien para eso, porque la gracia que tienen es que una sola expresión resume o representa múltiples cadenas. Esa es la gracia, como vamos a ver ahora. Entonces, a ver, ¿cómo podemos aplicar todo esto, probarlo, etcétera? Hay una serie de sitios web que vienen muy bien para testear todo lo que estoy diciendo. Y hay una serie de editores de texto como Genie, que es el que teníamos recomendado en los foros de este curso. Pero hay otros muy parecidos, como Sublime, este, el Sublime Text, o Notepad++, y otros, no sé si usáis otro. Funcionan prácticamente igual las expresiones regulares en todos ellos. Yo he recomendado Genie porque las diapositivas se basan en Genie, pero va a funcionar muy parecido en todos los demás. O si no, podéis ir a uno de los sitios y pegáis el archivo de este handout, este. Podéis pegar todo este archivo en uno de los sitios de las diapositivas, aquí en el RegEx101 este. Lo podéis pegar ahí y podéis testear los ejercicios en RegEx101, como veáis, si no tenéis Genie o si no tenéis editor. ¿Está claro esto que digo de los editores, etcétera? No estoy seguro. Ok. Bueno, lo voy a decir otra vez por si alguna persona tiene un problema, que no estoy muy seguro, porque hay expresiones faciales de diversos tipos, entre el alumnado. O sea, podéis ir al sitio web este, RegEx101. Voy a ponerlo, voy a poner el RegEx101. 101.com, espero. Sí. A ver, mira, en RegEx101, aquí arriba podéis insertar expresiones regulares, que se aplicarán sobre el texto que tenéis aquí abajo. Vamos a poner un texto. El texto está en handout. Este handout lo tenéis en los materiales del curso, como hemos dicho al principio. Entonces, si aquí arriba ponéis las expresiones regulares de las diapositivas, que voy a ir enseñando diapositiva por diapositiva, se aplicarán al texto que tenéis aquí abajo. Si tenéis RegEx101. Y si tenéis un editor de texto como Gini, pues entonces lo podéis seguir directo como están las diapositivas, porque está calcado. O sea, lo podéis seguir literalmente como hago. Bien, espero que esto haya ayudado. Vamos a empezar con los elementos del lenguaje. Como esta presentación no se dirige a un público técnico, no doy detalles informáticos sobre el formalismo y sus implementaciones diversas. Pero solo quería decir una cosa, que hay muchos tipos y variedades y familias de expresiones regulares, porque esto empezó hace muchos años. Empezó con expresiones más simples, como las básicas, y luego hay otra variedad, que son las extendidas. Y las que usamos aquí son expresiones más modernas, que vienen de los años 90, creo, que son las similares a la librería PCR, las Perl Compatible. No son del lenguaje Perl, pero digamos que como que se implementaron para este lenguaje. Y tienen funcionalidades más avanzadas que las básicas y las extendidas. Son las que usaremos aquí, son las que usan muchos lenguajes de programación y todos los editoros de texto que he mencionado. Bueno, esto es como una visión muy preliminar de todo lo que va a seguir. Y se refiere a los tipos de elementos que hay en este lenguaje. Hay literales, que son caracteres que se corresponden a sí mismos, y luego hay caracteres especiales, que es más interesante. Porque van a llevar a cabo funciones o representan varios caracteres, conjuntos de caracteres. No sirven para cuantificar, para modificar el texto. Como lo vamos a ver después, no insisto mucho. Hay otro tipo de carácter también que se llama anchor, ancla, que no representa un carácter, sino una posición. Pero es todo lo que vamos a ver en la próxima hora. Esto era en plan como outline de lo que va a seguir. Bueno, si estáis con Gini, que era lo que habíamos previsto en los foros y tal, veréis que hay una... Yo tengo las capturas de pantalla en inglés, pero si alguien la ha instalado en español, en vez de search for, pondrá buscar o algo así. No sé qué pone. ¿Alguien lo tiene? Bueno, el comando para abrir este diálogo es control F. Si abrís control F, tendréis el diálogo que os da acceso a buscar texto o buscar expresiones regulares. Para que esté en modo expresiones regulares, tenéis que hacer clic aquí, ¿eh? Tiene que estar activa la casillita Use Regular Expressions. Bien, ¿qué más? A ver, otra casilla importante es esta de aquí, de sensibilidad a mayúsculas minúsculas. Si la activáis, las expresiones regulares que usáis tendrán que coincidir en mayúsculas minúsculas con el texto. Si no está activa, lo podéis poner todo en minúsculas o en mayúsculas, da igual, porque no se va a tener en cuenta. Es esta de aquí, esta otra casilla. Y, finalmente, la casilla que va a ser útil para los ejercicios es la de marcar. Hay una de marcar que cuando le dais vais a ver las correspondencias del patrón en el texto. Con estas tres es muy simple, pero, bueno, es lo que nos hace falta para seguir la clase. Y, como decía, si esto va demasiado lento, pues podéis seguir a vuestro ritmo, bola, etc. Bueno, el diálogo es Control-F, ¿vale? Con el diálogo Control-F podéis hacer todo el contenido del curso. Bien, vamos a ver los elementos literales del lenguaje. Los literales es un poco aburrido, porque es simplemente que un carácter generalmente, generalmente, se corresponde consigo mismo. Como tenemos aquí en el ejemplo que LA se corresponde con LA. ¿Veis aquí que he buscado LA? En Control-F-Find he buscado LA y tenemos aquí los matches, las correspondencias. Ha encontrado LA con mayúscula la L, ha encontrado las dos primeras letras de LAS, ha encontrado la palabra LA. Por ahora todo es muy aburrido, ¿no? No, lo único que hay que saber es que si ponéis case sensitive, el LA en minúsculas ya no va a encontrar el primero, porque en el primero la L tiene mayúscula. Bueno, creo que por ahora va bien, ¿no? Bueno, vamos a hacer cosas más interesantes potencialmente. Esto ya es un poco mejor, porque cuantificadores. Esto ya es una operación, ya no es un literal. ¿Qué es esto? Estos cuantificadores nos van a decir cuántas veces queremos reconocer un patrón, porque puede ser útil para modelar cadenas de texto, saber cuántas veces queremos el patrón, dónde queremos parar, etc. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en los minutos siguientes. El primer cuantificador que os quiero enseñar, el signo de interrogación, que significa que el signo sobre el cual el cuantificador de esta interrogación tiene alcance es opcional. Y por eso, LA, S, interrogación, quiere decir que la S es opcional. Con lo cual, LA, S, interrogación, va a corresponder ¿a qué? Pues a lo que veis ahí en la sombra azul, tanto a LA como a LA, S. ¿Veis la idea? Sí, lo vamos a ver ahora mismo. En general, el signo tiene alcance sobre el signo que le precede, pero cuando queramos que tenga alcance sobre una secuencia y no sobre un solo signo, hay que usar una sintaxis con paréntesis, que lo vamos a ver dentro de dos o tres diapositivas. Es exactamente una de las preguntas que teníamos. Bueno, ¿habéis visto el interrogante, no? ¿Cómo funciona? Bien, otro cuantificador, que es un plus. O sea, digo que es el signo plus, no que sea un plus. Chiste muy malo, ok, vale. Entonces, AL plus quiere decir, quiere decir una A seguida de no importa qué número de L, o sea, una o más. AL plus es A seguido de una L o varias L. Por eso no se encuentra AL dentro de la palabra nostalgia o dentro de la palabra calor, pero también ALL dentro de la palabra calle, porque es una A seguida de una L o más L, ¿no? ¿Todo claro, no? Me parece que sí. Si queremos especificar exactamente cuántas veces tiene que aparecer el signo, es esta sintaxis de aquí, de las llaves. Ponéis entre llaves, ¿cuántas veces lo queréis? ¿Todo claro? Sí. Vale, más rápido. Lo que me han preguntado, la pregunta que había habido antes. ¿Cómo hacemos si queremos iterar, repetir una secuencia, no un solo carácter? Como aquí AL, AL, estamos repitiendo la secuencia AL, concretamente dos veces. Vale, ¿cómo hacemos eso? Pues, con esta sintaxis que tenéis aquí, podéis usar o simplemente paréntesis sin más añadidos, o la sintaxis que está en la captura de la derecha, que es la que os recomiendo, que es paréntesis, pero también un signo de interrogación y dos puntos a la izquierda del paréntesis, dentro del paréntesis. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la diapositiva 60, pero os recomiendo que uséis esta segunda. Digamos que va más rápido luego en la ejecución. Si tenéis muy poco texto, da igual, pero si tuvierais gigas de texto, merece la pena. Bueno, ya habéis visto esto de los cuantificadores, un cero o más, uno o más, exactamente X. Hay otro que es rangos, entre X e Y veces. Aquí estamos pidiendo, ¿veis lo que estamos pidiendo? Os dejo pensar un poco, cinco segundos, para que veamos lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo una E seguida de una R, que esté ahí una sola vez o dos. La R, ¿eh? La R. Por eso, como te lo piensan los maches, las correspondencias a los maches, nos coge la R de heroicidades y la RR de terrestre, ¿no? Materia terrestre. Este famoso poema de Jaime Gil de Viedma, que se llama Arte poética, y que aquí, en esta captura, define la esencia de su arte poética, digamos. Pero bueno, vamos a volver a las expresiones regulares. Bien, estos son los rangos para cuantificar mínimo y máximo. Aquí tenéis los rangos, pero aplicados ya no a un carácter, sino a una secuencia, con la misma sintaxis de antes. ¿Veis que está encontrando AL-AL? ¿Veis que encuentra AL-AL en balalaica y luego AL separado del otro AL en albal? Porque está encontrando AL una vez o dos, o sea, AL o AL-AL. ¿Se ve, no? Vale. Bien. Esto es lo mismo, pero con otro ejemplo. Era para insistir un poco en la idea esta de cuantificar una secuencia y no un solo carácter. Por eso aquí veis que encuentra ER-ER en sombrerero y querer, pero también encuentra ER, o sea, ER, ellos solos, en vender sombrereros y doquier. Bueno, pues ya está. Creo que estáis un poco aburridos ya los cuantificadores. Vamos a terminar pronto con ellos. El asterisco. Esto es un pelín más friki porque se trata de encontrar algo mínimo cero veces. O sea, ¿qué es encontrar algo cero veces? Es que no esté. Por eso una B seguida de una E cuantificada con el asterisco es o una B sola o una B seguida de ES. Por eso, como veis aquí en los matches, si estáis haciendo con Gini, que espero que sí, con Gini, con esto. Espero que estéis aquí poniendo con el control F aquí las cosas, ¿no? B, E, class. No, no es el teclado. Espero que estéis haciendo eso, ¿eh? Bueno, uh, no se ha encontrado. ¿Por qué no? Porque no le he dado a buscar expresiones regulares. Bueno, sí, espero que estéis aquí. Ya estamos en la 23. Entonces, vosotros tendríais que encontrar esto. ¿Veis que las encuentra todas? Marcar. ¿Veis que esto es exactamente lo que tengo en la diapositiva? ¿Veis esta figura? ¿Está...? Es lo que veis, ¿no? Bueno. Vale. Voy a volver a la diapositiva. Bueno, pues como decía, este cuantificador significa opcional o todas las veces que sea. ¿Cero o...? Sí, perdona. ¿Y si es un grupo de tres letras? ¿Quieres decir un grupo de tres letras cero o más veces? ¿Qué es lo que quieres decir? Sí, o sea, tres letras y luego el asterisco. Sí, el asterisco en ese caso. Así exactamente como me lo has dicho. Un grupo o una secuencia. O sea, el que en vez de B, E fuera B, R, A, X, E. Sí. Vale, pues sería lo mismo. El asterisco tendría alcance sobre el último signo. Y si quieres que tenga alcance sobre más de un signo, le mete los paréntesis. Vale. Bueno. Vale. Bien. Antes de terminar con los cuantificadores, os quería hablar de los modos de cuantificación. Esto es muy práctico. Bueno, a ver. Hay dos modos de cuantificación. Greedy o codicioso y lazy o perezoso. Vamos a ver cómo funciona. El greedy significa que vamos a seguir buscando y encontrando... Vamos a seguir buscando matches hasta el último posible. Y el lazy significa que en cuanto encontremos el primero ya nos paramos ahí y dejamos de seguir buscando en la cadena. ¿Vale? Vale. ¿Cómo hacemos que un cuantificador, que por defecto son greedy, por defecto son codiciosos, el plus y el asterisco por defecto son codiciosos, ¿cómo hacemos que se vuelvan perezosos? Nos hacemos funcionarios. Que no, era broma. Era broma. Era una broma muy mala, muy mala, muy mala. Bueno, le vamos a poner un signo de interrogación. Le vamos a poner un signo de interrogación. Y con eso se volverán perezosos y se pararán en la primera, primer match en el que se puedan parar. ¿Veis aquí estas dos capturas de pantalla? ¿Cuál creéis que corresponde al codicioso y cuál corresponde al perezoso? La expresión, el patrón definido, es una E mayúscula, una N, un punto que no os lo he dicho, pero significa un carácter, da igual cuál, mínimamente uno y después una A. Y veis aquí arriba, en este texto la primera palabra, bla, 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 y se acaba en esta A. Y aquí abajo, se acaba aquí, en esta A. ¿Cuál es cuál? Bueno, espero que lo hayáis averiguado. El primero de arriba es el codicioso, greedy, y el de abajo es el lazy, ¿no? Vale. Bueno. Porque arriba llega hasta la última A y abajo se queda en la primera A. Vale. Bien, aquí tenéis un resumen de los cuantificadores. Aparte del resumen de los cuantificadores, tenéis aquí la advertencia de que cuando queréis que el cuantificador tenga alcance sobre una secuencia y no sobre un solo carácter, le podéis poner la sintaxis esta, de paréntesis, interrogante, dos puntos. Eso no es un cuantificador, pero sirve para operar con ellos. ¿Ok? Bueno. Vale. Vamos a seguir, vamos a seguir entonces con el siguiente elemento. El siguiente elemento consiste en escapar caracteres. ¿Por qué hablamos de escapar? Porque, o sea, ¿acordáis que hace mucho, muchas diapositivas he dicho que generalmente un carácter se corresponde a sí mismo? Generalmente. Pero claro, es que hay caracteres que son especiales, ¿no? Como el plus, el asterisco, y hemos visto que esos no se corresponden a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa si queremos, tenemos un texto como esta especie de poema visual que hay aquí? En este texto hay caracteres especiales como el plus. ¿Qué pasa si queremos analizar este poema con expresiones regulares? ¿Queremos encontrar ese plus? ¿Deberíamos tener una manera? Y no es el plus, porque el plus es un amo a veces. Pues lo tenemos que escapar, con un backslash, con una barra invertida, o backslash, que es esto de ahí. Entonces, barra invertida, carácter, quiere decir que vamos a buscar literalmente ese carácter especial. Esto de escapar es solo para los caracteres especiales. Y como veis, es con el backslash. Y tengo una pregunta para la gente aquí. ¿Cómo encontramos entonces el backslash? Y la pista es que también es un carácter especial el backslash. Sí, le ponemos... Sí, ¿hacemos un signo V? No, no, no. ¿Alguien ha dicho dos? Pues sí, ponemos otro backslash delante y entonces será la manera de encontrar literalmente el backslash. ¿Vale? Vale, vamos a seguir. Vamos a seguir con otro elemento del lenguaje que es bastante útil, que son las clases de caracteres. ¿Qué es una clase de caracteres? Una clase de caracteres es un conjunto de caracteres. Y se definen entre corchetes. Esta clase aquí, por ejemplo, es un patrón que quiere decir cualquier carácter de los que están dentro de los corchetes. Cualquier vocal de estas, acentuado o sin acentuar. ¿Veis? Entonces, si usamos esto dentro de una expresión regular o lo usamos como expresión regular, los matches que nos va a devolver son cualquiera de los caracteres que estén ahí, una sola vez, porque no lo hemos cuantificado. No hemos dicho cero o más, una o más, tal. Como hay clases de caracteres que son muy recurrentes, que vamos a tener que usar todo el rato, como imaginad, dígitos o los blancos. Los blancos son no solo los espacios de la barra espaciadora, sino también las tabulaciones, los saltos de línea, pues al final de cada línea. Pues, por ejemplo, para los blancos, estos que acabo de mencionar, hay una abreviatura que es la antibarra S. Antibarra S quiere decir toda una serie de blancos. Os voy a decir después cuáles, porque no hemos visto todavía su representación. Entonces, luego os digo cuáles exactos. Los dígitos son la D, de digit. Eso es del 0 al 9, esta antibarra D. Y los caracteres de palabra, que es más o menos las letras y los dígitos, más o menos, es la antibarra V. Salvo que, como pone aquí en gris, en la diapositiva, no en todos los editores de texto, los caracteres acentuados, que son muy útiles para trabajar con castellano, con español, no en todos los editores, la antibarra V va a corresponder a los caracteres acentuados. En Gini sí, en Gini sí. Pero bueno, si veis que no corresponde, pues simplemente que en vuestro editor los caracteres acentuados no forman parte de esta clase. Y los tendríais que expresar así, meterlos en una clase de este tipo. Listarlos literalmente. O podéis cambiar de editor también. Quitar más práctico. Bueno. Otra cosa relacionada con las abreviaturas de clases de caracteres. Hay una sintaxis que funciona como se explica aquí en esta diapositiva. Que es que la mayúscula es el complemento de la misma abreviatura en minúscula. O sea, estoy mirando al último de la diapositiva. Si antibarra D son los dígitos, antibarra D mayúscula es todo lo que no sea un dígito. Y así con todo. Si los antibarra W son caracteres de palabra, antibarra W mayúscula es todo lo que no sea eso. Bien, pues es una sintaxis útil. Pero también esto de hacer el complemento se puede expresar de otra manera, que es la que tenemos ahí. Añadiendo este símbolo circunflejo como primer carácter de la clase. Como primer carácter dentro de los corchetes. ¿Veis la idea? Sí, ¿no? Sí, no es muy fácil, ¿no? Vale. Si no os estáis aburriendo un poco. Si no tenéis ejercicios por ahí, ¿eh? Para seguir y tal. Bueno, ahí veis cómo se crea el complemento de una clase. Sea a través de las abreviaturas con la sintaxis mayúscula o minúscula. Sea explícitamente en una clase listada, en una clase en corchetes con el circunflejo. Más cosas. Por lo que os acabo de contar, si metéis en unos corchetes una abreviatura de clase, también la podéis negar. O sea, circunflejo dígito es lo mismo que esto de aquí, ¿no? Eso sí más ya un poco rizar el rizo y tal. O sea, quiero decir, sin más como para jugar un poco con la sintaxis del lenguaje. Porque, obviamente, si podéis escribir antibarra mayúscula d, no vais a escribir todo esto. Pero, bueno, si alguna vez a alguien le interesa por razones x, pues ya está. Bien, vamos a hablar de otros caracteres importantes en este formalismo. Como estos. Mira, por esto os he dicho antes que no os podía decir los blancos qué es exactamente, porque no los habíamos visto y los vemos ahora. antibarra t es una tabulación que es un tipo de blanco, antibarra n es un carácter que no se ve, pero que cuando le dais a enter para crear una nueva línea, se inserta en un texto. Y antibarra r es parecido. Depende del sistema operativo, los finales de línea se expresan o bien con este de aquí, de antibarra n, o con una combinación de r y n, ¿vale? Antibarra r y n. Vale. ¿Qué más caracteres importantes hay? Bueno, ahora podemos listar explícitamente lo que significaban estos blancos, como veis aquí. Vamos a empezar con este del medio de la diapositiva. Los blancos son o el espacio, que no sé si lo veis, pero ahí hay un espacio, tabulación, el carriage return, este, el retorno de carro, el salto de línea, que es la n. Eso es un vertical tab, creo. Tabulación vertical, no se usa mucho, pero es un blanco también, es para añadir espacio vertical, no se usa mucho. Y este de la f, esto era antes con lo de las impresoras, creo que cuando querías cambiar de página en la impresora había que meter ese. No es muy importante. Los más importantes son los que no están en gris, los de gris es que no es muy importante. Vale. Y veis que caracteres de palabra son las letras, los dígitos y el guión bajo. Aquí ya os lo puedo decir. Caracteres de palabra son letras, dígitos y el guión bajo. Bueno, vamos a seguir. Los dígitos, obviamente, es 0,9. Y aquí, ¿cómo expresaríais? Antibarra de mayúscula. ¿Cómo lo expresaríais? ¿Alguien tiene una idea? Os dejo pensar. Si no queréis hablar, no importa, yo también soy tímido y tal, pero si alguien quiere hablar. No, ¿eh? A ver, ¿qué pondríamos? Antibarra de, ¿qué puede ser? Todas las letras menos la de. No. Eso, sí, creo que ya me lo están diciendo por ahí. Todo lo que no es un dígito, por tanto, explícitamente listado, no, que es el circunflejo, el rango 0,9. Muy bien, vale, muy bien. Bueno, vamos a empezar aquí con otro tema. Tiene su, parece una tontería esto que voy a contar, pero tiene su intríngulis esto de, hay un carácter muy importante en las expresiones regulares, que es el punto, que es un carácter que corresponde a casi todos los caracteres. Vais a ver. Como tenéis aquí. El punto corresponde a casi cualquier carácter. Y este ejemplo voy a intentar hacerlo con Gini. Y, a ver, esto siempre es un poco lioso trabajar con el editor, pero, ¿cuál era el ejemplo que tengo? Sí, este. Tengo este ejemplo de, una vez más, el arte poética de Gil de Viedma. Vamos a, veis que he puesto el punto, ¿verdad?, como patrón. No sé si lo estáis haciendo. He puesto el punto como patrón y lo doy a marcar. Y, guau, se marca todo. ¿Qué pasa? ¿Que el punto quiere decir todo? No, el punto no quiere decir todo. El punto quiere decir cualquier, casi cualquier carácter. Y eso lo podemos verificar, que no está cogiendo todo, sino de uno a uno, si vamos con siguiente. ¿Veis que va de uno a uno? ¿Lo veis, no? Vale. Que parece una tontería, pero tiene su... Bien. Va de uno a uno. Bueno. ¿Cómo haríamos para encontrar la línea entera? ¿Cómo creéis? ¿Qué haríamos? Ya no un carácter, sino la línea. Bueno, es lo que tenéis aquí. Hemos dicho que podemos iterar, ¿no? Que podemos cuantificar. Pues, para la línea entera, ponemos un punto. O sea, ¿qué quiere decir? Casi cualquier carácter, cero o más veces. Así encontraremos también líneas vacías. Líneas que son solo el salto de línea. Bueno, más o menos, más o menos. Voy a ponerlo aquí, para que veáis que los matches... Ahora los matches ya van a ser otra cosa. Si le damos a marcar, se sigue viendo todo azul. Pero cada match es distinto, ¿no? ¿Veis lo que quiero decir? ¿Veis? Ahora cada match es una línea. Cada match es una línea. ¿Vale? ¿Por qué...? ¿Veis la idea, no? Si estáis usando el reggaex101 este, la página web esta, aquí se ve más claro. Porque si ponemos el punto... ¿Veis aquí que se ve más claro porque nos separa los matches? Que nos lo da uno con azul más claro y otro con azul más oscuro. Y nos dice match1, match2... ¿Veis? Aquí se ve claro, ¿no? Que el punto es uno. No todo. Vale. Bueno. Pero la pregunta que tenía a formularos es... ¿Por qué digo que es casi cualquier carácter el punto? ¿Cuál es el que no...? ¿Cuál es el que no...? ¿Por qué...? Y otra manera de preguntar lo mismo es... ¿Por qué separa cada línea? Si decimos cualquier cosa cero más veces, como hemos hecho aquí, ¿por qué no toma el texto entero y toma una línea, línea, línea? ¿Por qué toma línea, línea? O dicho de otro modo, ¿por qué es casi cualquiera? ¿Veis la...? Hay algunos blancos que lo paran. Sí, hay blancos que lo paran y, concretamente, el salto de línea. Eso, por eso. Por eso decimos que es casi cualquier carácter el punto. El salto de línea no forma parte de los caracteres que corresponden al punto. Sin más. Es que hay que saberlo. Vale, bueno. Pues ya hemos visto esto. Ahora ya hemos visto toda una serie de caracteres y maneras de definir conjuntos de caracteres. Pero ahora lo que vamos a ver es unos símbolos que no corresponden a un carácter, sino a una posición. Y estas son las anclas o anchors y las fronteras. Vamos a verlos. Tenemos el acento circunflejo, o como lo queráis llamar este carácter en español, carrot, se llama en inglés, en español no sé, circunflejo, quizás. Y luego tenéis el signo de dólar para el final de la línea. Son las dos anchors más típicas. Vale. Tenéis después también las fronteras de palabra. Pero antes de pasar a eso, quería hacer la observación que estos símbolos de las expresiones regulares a veces tienen cierta ambigüedad. Porque esto lo hemos visto antes con otro significado. ¿Qué era cuál? ¿Cuál era el significado de esto antes? ¿No oigo bien lo que me estáis diciendo? Espero que… Ah, sí, es que, claro, podríais usar el micrófono. Pero, bueno, significa que el carácter siguiente lleva gorro. No. Significa que estamos negando una clase, ¿no? Sirve para anclar la expresión al principio de la línea o también para negar una clase. Pero depende del contexto, ¿no? Porque para negar una clase de caracteres tiene que estar dentro de la clase. En los corchetes. Entonces, eso. Según el contexto, se desambigua el signo. Igual que en los lenguajes naturales. Bueno. Vale, vamos a pasar a otro anchor de estos. Que es el antibarra B. B de boundary. B de boundary, que es frontera, ¿no? Es frontera de palabra, en este caso. La B, sin más, puede ser tanto el principio como el final de una palabra. Pero si queréis usar más caracteres, más explícitos, podéis poner así. Este para el principio y este para el final. Y os advierto también que no todos los editores o motores de expresiones regulares usan esta sintaxis. ¿Vale? Bueno, sin más para saberlo. Sin más para saberlo. Como el primero de antibarra B subsume o comprende a los otros dos, podéis usar el primero y no usar los demás. A mí me parece además más claro esto, lo de la B. Eso ya es personal. Bueno. Os quería enseñar cómo funciona esto de las boundaries de palabra. ¿Veis cómo funciona? Mirad aquí. ¿Veis que...? Sí, vamos a mirarlo. Quizás lo intento hacer con... ¿Cómo vamos de tiempo? Lo intento hacer con Ginny. Un momento. A ver. Y así de paso... Paramos un poco. ¿Dónde estaba? ¿Estoy buscando el ejemplo este de la autopista de Alabama? Vale. Un momento. No sé cómo se quita lo de marcar. Ja, ja. Qué bien. Bueno. Da igual. ¿Habéis hecho... ¿Habéis probado ya hacer esto? ¿Por vosotros mismos? ¿Habéis probado poner esto? ¿Veis que os marca? Las A's que están al principio de palabra, ¿no? Para lo cual tenéis que poner primero la frontera de palabra porque es al principio y luego la... ¿Lo habéis probado? ¿Os ha funcionado? No sé si alguien tenía un problema aquí en la primera fila, digamos, aunque no hay filas. Parece que alguien levantaba la mano, ¿no? ¿Todo bien? Vale. Bueno. Para el principio tenéis que poner primero la frontera y luego el símbolo. El símbolo por el que empieza la palabra. El símbolo o lo que sea. O expresión, ¿eh? Obviamente. Uy. Este clave español. ¿Vale? Ahí he pedido todos los caracteres de palabra que están después de la frontera. No muy útil, pero bueno, vale. Es un ejemplo. Bueno, pero lo que os quería enseñar sobre todo es que si queréis el final de palabra, ¿qué hay que hacer? Es el final de la palabra. Con lo cual, primero pones el símbolo y luego la frontera. Es lo que os quería enseñar. Por eso aquí, en el ejemplo de la autopista de Alabama, si queréis encontrar las primeras A's, primero ponéis la frontera y luego el símbolo. Y si queréis encontrar las últimas A's, primero el símbolo y luego la frontera. Bueno, pues vamos a pasar a otra cosa, venga, que me parece cosa aburrida. A ver, vamos a hablar de las alternancias, que es un poco más… un poco distinto, venga. Miquel. Una pregunta. No sé si es interesante, pero ¿cómo puede diferenciar, por ejemplo, el final de la palabra con puntuación? O sea, ¿cómo sabe…? Ah, a ver. ¿Lo probamos? Sí. Vale. Yo creo que ahí esa frontera no la cogería. Vamos a verlo. Yo creo que ahí se la saltaría. Ahí va. O igual no. ¡Hey! Qué chulo. Vamos a ver lo que pasa. A ver, el patrón es… A ver, hemos dicho que como queremos el final de palabra, primero ponemos el símbolo y luego la frontera, ¿no? Pues parece que lo coge, ¿no? Hmm. Curioso. Pues qué guay. Pues es útil, ¿no? O sea, si esta sintaxis es lo universal, si este comportamiento es universal, es útil porque hace abstracción de que después de la palabra sigue una puntuación. O sea, si es así, es útil. Muy bien. Si tenéis alguien sublime text, sublime, o lo estáis haciendo con Regex 101, nos podéis decir si queréis, si pasa lo mismo. Pues muy guay. Bueno, un ejemplo más de la utilidad de este lenguaje. Bueno, vamos a hablar de otra cosa bastante… Al poner la primera y la última, no me la reconoce, no sé por qué. O sea, poner las dos fronteras al empezar y al acabar, no me lo reconoce. Ah, puede que tenga… Sí, quizás tenga que ver con cuantificación. ¿Cuál es tu patrón? ¿Me puedes dictar tu patrón, por favor? Por favor. Eh… Antibarra B, A, antibarra B. Ajá. Vale, ¿qué palabra nos va a reconocer eso? Mira, hay una que la va a reconocer. Esta, ¿qué te parece? Esta la debería reconocer. ¿Ves? Sí. Sí. Ajá. Ajá. Pero si ponemos otro, que no es una palabra, pero… pero tiene A, ya no la reconoce. ¿Por qué? ¿Ves por qué? ¿Ves por qué, no? No, no lo veo. Vale, es normal. Hay un problema de cuantificación, porque está estudiando una frontera de palabras seguida de la A una vez y la otra frontera de palabras, con lo cual la única palabra que puede reconocer es la A. Si quieres reconocer palabras que… Ah, vale. ¿Queréis que hagamos una confrontera de palabras para reconocer cualquier tipo de palabra haciendo abstracción de su contenido ortográfico? Pues eso sería con una de las clases de caracteres que hemos visto hasta ahora. ¿Alguien tiene una idea? El punto se podría. El punto se podría. Vamos a hacerlo con el punto. Venga, a ver qué pasa. Venga, que está hoy muy… ¿Cómo se dice? Vamos a experimentar cosas. A ver. Uy, nos coge todo. Claro, es un punto, pero vamos a ver los matches. Uy, bueno. Ay, me estoy equivocando. Quería dar la siguiente y le daba… Es que nos coge todo. ¿Por qué será? ¿Y si lo hacemos lazy? Yo iba a dar otra respuesta más clara, ¿eh? O sea, que me parece más clara de ver. Vamos a hacerlo lazy. Esto luego podéis experimentar en casa. ¿Veis que ahora sí nos coge las palabras? Y también lo que está entremedio por cómo lo hemos expresado. Yo lo que os quería expresar, para no coger más que palabras, palabras, ¿eh? ¿Eh? Palabras de familia gastadas tibiamente, como dice el poema que os estoy enseñando todo el rato porque me encanta. Vamos a coger solo palabras. Tenemos algo llamado caracteres de palabra, que es la V, ¿no? Pues vamos a hacerlo con eso a ver qué pasa. La V con el más. A ver qué nos dice ahora. ¿Veis ahora cómo solo nos coge las palabras? ¿Eh? Eso, ¿no? Eso sería la manera más sencilla de no atrapar más que las palabras. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Porque alguien había propuesto el punto y vale, muy bien, para experimentar y eso. Pero ¿veis la diferencia, no? Me parece que sí. Si no, volvemos luego a sobre ello. Bueno, vamos a ver las alternancias. A ver. Alternancias. Sirve para buscar patrones alternativos. O sea, un patrón, ¿cómo decir? Y hacemos como caminos, bifurcaciones dentro del patrón a reconocer, como patrones alternativos dentro de una misma expresión regular. ¿Cómo se expresa? Con el carácter de barra vertical o pipe. Que en el teclado español está aquí arriba, encima del 1, pero bueno, encima, al lado del 1, pero con Alt-Gr. Y en un teclado bastante común, que es el este, el US, está aquí. Aquí lo tenéis. Bueno, con Alt-Gr deberíais poder ponerlo. Espero que sí. Bien. Aquí estamos buscando. Así funcionan las alternancias. Aquí estamos buscando. Bien la A seguida de la O o la O seguida de la A. El hecho de que sea como las mismas letras invertidas da igual, ¿eh? Podríamos haber puesto aquí X, A, barra, J, V. Da igual, ¿vale? O sea, he puesto A o A porque me parecía más gracioso, pero podría haber puesto L, B, da igual, L, barra, B, da igual, ¿vale? Entonces, como hemos puesto A o I o A en alternancia, nos encuentra en Koala esas dos letras y en Kakao esas dos. ¿Vale? Bueno, espero que lo probéis y que os funcione y tal. ¿Os va, no? ¿Lo probamos? ¿Si no? Bueno, lo voy a probar por si acaso. Así la gente tiene más tiempo también para... A mí, ¿por qué no lo va? Ah, sí. Así la gente tiene más tiempo también para pensar en lo que estamos haciendo. A ver, mira. Este era el ejemplo. ¿Veis cómo ha salido? Hemos pedido este patrón, que es una A seguida de una O, barra... Es decir, O, una O seguida de una A, ¿veis? Y efectivamente nos ha encontrado O A aquí y A O aquí. Puede ser muy útil. Y podríamos poner aquí más cosas, ¿eh? O sea, como os he dicho antes, podríamos haber puesto E, L y B, E... Y ahora nos encontrarán muchas más cosas dentro de la cadena, ¿no es cierto? Encontrará la primera palabra, encontrará la palabra BB entera. Bueno, entera no. Primero esta B, E y luego la otra. Lo de siempre, ¿no? Que aquí no se ven bien los matches, pero... ¿Eh? Primero esta B y luego... ¿Veis lo que hacemos, no? Bien, vamos a seguir. Bueno, esto ya es lo más, digamos que es lo más útil o... O sea, no sé si es lo más útil, pero hace uso de todas las funcionalidades que hemos descrito hasta ahora. Por eso voy al final. Entonces, ahora que hemos visto todos los elementos básicos de este formalismo, vamos a explotarlos para modificar texto. Porque hasta ahora solo hemos hecho buscar correspondencias, pero no hemos editado el resultado de nuestros matches, de nuestras correspondencias. Ahora sí que lo vamos a poder hacer con lo de los grupos y referencias, que sirve para hacer sustituciones. ¿Cómo funciona todo esto? A ver, una expresión o subexpresión, ¿no? Dentro de paréntesis es un grupo. Y cuando metemos parte de una expresión en un grupo, luego podremos acceder al contenido al que corresponde ese grupo mediante una referencia numérica. Si tenemos tres grupos, tres grupos de paréntesis en nuestra expresión, luego con uno, dos y tres, con las referencias uno, dos y tres, accederemos a lo que haya encontrado esa parte de la expresión que estaba entre los paréntesis. Incluso después dentro de la misma expresión. O sea, tenemos una expresión de, yo qué sé, de veinte caracteres, así súper larga, y ponemos tres grupos al principio. Luego después, en la misma expresión, podemos hacer antibarra uno, antibarra dos, antibarra tres, en la misma expresión. Y eso se refiere a lo que se encontró antes dentro de la expresión. Y es lo que nos permite modificar. Eso es. Vale. Bueno, luego vamos a ver los ejercicios y será más claro. Pero esto es un poco lo que le da poder a esta herramienta, a este lenguaje, a este formalismo, ¿no? Porque aquí es cuando te permite modificar. Y bueno, aquí veis, por cierto, también, porque os he dicho antes, que si solamente, si queréis usar paréntesis, simplemente para que un cuantificador tenga alcance sobre más de un símbolo, sobre una secuencia, que uséis esta sintaxis de abajo, con el interrogante y los dos puntos. Porque estos grupos son de no captura. No dan lugar a la referencia. No podrás tener acceso a su contenido. No se almacena el contenido. Y como no se almacena el contenido, si tienes muchos grupos, luego va más rápido. Estos grupos de no captura, vuestra expresión se ejecutará más rápido. Si habéis metido grupos de no captura, cuando no necesitáis hacer referencia a ese contenido. ¿Veis un poco la idea? Si queréis guardar el contenido para luego usarlo, sí que metéis los paréntesis normales. Pero si era, sin más, para que el cuantificador tenga alcance sobre una secuencia, mejor los grupos de no captura que los de captura. Porque además, grupos de referencia, grupos de captura, solo hay nueve normalmente en los motores. Mientras que de no captura, que yo sepa, eso es infinito. O sea, no importa el número. Eso. Bueno. Bueno, pues el ejemplo que os iba a dar es un ejemplo muy sencillo, pero que espero que muestre la utilidad. Y luego, aplicando este ejemplo, o sea, aplicando esta idea general, pero de formas más complicadas, pues podéis hacer todo tipo de reemplazos en los textos. El diálogo, para abrir, para tener acceso a lo de las sustituciones, creo que es control-h en español también, ¿es cierto? Si no, lo buscamos. Sí, es control-h. Aunque se llama reemplazar, es control-h. Una vez más, si vamos a usar expresiones regulares, deberemos... ¿Cómo se dice? Bueno. ¿Nos será necesario usar esa casilla de expresiones regulares? Si queremos que nuestras expresiones no sean sensibles a la mayúscula y minúscula, lo ponemos ahí. Como el diálogo de find. Pero este es el diálogo de replace. Espero que lo tenéis ahí, ¿no? Si no. Si estáis con sublime text, es un poco distinto. Está abajo el diálogo. Pero también creo que es control-h. Había alguna persona que no le iba el Gini y ha puesto sublime y tal. Bueno, vamos a hacer el mini ejemplo este que os digo que es muy sencillo, pero que es para ver la idea de cómo funciona lo de los grupos y las referencias. Es un ejemplo muy sencillo, un poco artificial. Imaginad que tenéis una lista de nombres. Pues quizás aquí haya personas que enseñan, tienen listas de alumnado. Queremos cambiar el formato de la lista. Tenemos a todo el mundo con nombre, apellido, pero queremos ahora apellido, nombre. Apellido, espacio, nombre, perdón. Pues esto, en vez de hacer la mano, lo hacemos con las expresiones regulares, que para eso vale. Y nuestros John Smith ahora se van a llamar Smith, espacio, John. ¿Cómo? Os enseño primero la expresión, pero luego la vemos paso por paso. Y os recomiendo que lo vayáis haciendo en el Gini. Es al final del todo. Es el ejemplo del final del todo. Bueno. La expresión. ¿Veis que es? ¿La veis cómo es? De entrada veis que tiene dos grupos, ¿no? Porque hay paréntesis, 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 paréntesis. Grupo 1, este de aquí, que estoy con la mano esta encima, con el cursor encima. Y el grupo 2, que estoy manoseando con el cursor aquí. Otra vez. Entonces, como son grupos de captura, son de captura, porque no tienen esto de la interrogante, bla, bla, bla. Puedo hacer referencia a ellos, con antibarra y el número del grupo. Como hemos dicho que queremos que Smith vaya antes que John, pues lo hacemos al revés. Ponemos el grupo 2 antes que el grupo 1. Invertimos, ¿no? Lo que corresponde al segundo lo ponemos al principio. Eso es lo que estamos haciendo con la expresión. Entonces, vamos a verlo, podemos ver paso por paso. Y luego lo probamos con Jim. Bueno, como decía, esto quizás sea superfluo y lo hayáis visto ya muy claro, pero bueno, lo digo paso por paso para dar más tiempo. Yo, no sé, es que mi experiencia es que estas cosas, o sea, que la gente no va a aprender expresiones regulares porque ha seguido una clase de una hora y quince minutos en las que se explicaban los elementos del formalismo. Normalmente, cuando practiquéis en casa, cada uno de los elementos es cuando lo vais a entender. A no ser que entendáis estas cosas muy rápido, en cuyo caso os felicito y lo habréis pillado ya. Pero si no, si sois como yo, pues lo vais a practicar luego y es ahí cuando ya vais a pillar su altura en este tema. Y para dar más tiempo, ahora voy paso por paso con la cosa esta de las instituciones de John Smith, que se va a convertir en Smith, espacio John. Bien, hemos dicho que el grupo 1 iba a corresponder a John. ¿Por qué? Muy lógico, porque tenemos carácter de palabra una vez o más. Y como John tiene cuatro carácteres de palabra, J mayúscula o HN, pues mira, concuerda el patrón, ¿no? Luego, ¿qué hay aquí en el patrón? ¿Qué hay aquí en la cadena que queremos analizar y modificar? Luego hay un espacio. Bueno, pues ya lo hemos puesto aquí en blanco, ¿no? Ya lo hemos puesto. Y luego, ¿qué más hay? Otra palabra. Una vez más, la palabra, pues como siempre, antíbarra V minúscula, una vez o más. Y además el segundo grupo, porque la hemos puesto entre un paréntesis para capturar ese contenido y poder hacer referencia a él después. Vale, bueno, pues ya está. Pues como queremos invertirlos, el 2 antes del 1. Y añadimos la coma y el espacio. ¿Veis cómo va? Tenemos ese patrón. Primero el grupo 1 lo va a tomar ahí. Luego el grupo 2 también lo va a ver. Luego los invertimos con 2 primero que el 1. Ponemos la coma y el espacio. Y nos da el resultado final. Esos son los pasos que siguen. ¿Cómo se reconoce solo las palabras que son nombres propios, como John Smith? Ah, es que nos daba... Lo que estamos haciendo con esta expresión es reconocer palabras. Podría haber sido John Smith o cualquier otro tipo de... Sí, sí. Sí, lo va a cambiar igual. En este caso lo va a cambiar todo, todo el texto. Va a... Va a cambiar todos los grupos de... A ver, todas las líneas que contengan este... Que contengan dos palabras. Todas las líneas que contengan dos palabras. Porque es que no he metido... No he puesto énfasis. No he puesto énfasis en el hecho de que lo hemos acotado a línea. Porque hemos puesto las anclas. Si es que eso no lo he dicho. Mira, habría sido más claro si hubiera dicho que esto está acotado con anclas. Porque veis que el primer carácter de mi patrón aquí es el circunflejo, con lo cual es el principio de la línea. Y el último carácter del patrón es el dólar, con lo cual es el fin de la línea. Lo veis, ¿no? Por eso yo os estaba hablando de un escenario de tipo, una lista de alumnado, ¿no? Que cada línea va a ser un nombre y nada más. Por eso. Pero sí que es cierto que no va a hacer lo que le dé la gana con todo el texto porque pide líneas que correspondan a... Ya que lo hemos anclado, ¿no? Vale, pues eso. Bueno, y si lo probamos en el Gini... Nos debería dar eso. A ver, lo voy a escribir aquí. Como acabamos de decir, anclar el patrón, ¿eh? Ahí ya lo estamos anclando, ¿eh? Vamos a decir, esto es una línea. Su principio, su fin. Y ahora queremos grupos de captura. Primer grupo de captura, segundo grupo de captura. ¿Y qué vamos a capturar en esos grupos? Palabras. Con lo cual, queremos caracteres de palabra por lo menos una vez. Tanto en uno como en otro. Tanto en el primer grupo como en el segundo grupo. Ya lo hemos montado del patrón. Por cierto, tiene que haber un espacio entremedio porque si no, aquí no va a funcionar. Pues vamos a añadir el espacio entremedio de los dos grupos. Clash. Vale, y hemos dicho que queríamos lo de después antes que lo de antes, ¿no? Que vamos a invertir. Por eso, el dos antes que el uno. Dos antes que el uno. Pero esto no está perfecto porque si bien hemos puesto un espacio, queríamos una coma. Pues la ponemos y ya está. ¿Veis que estamos mezclando aquí caracteres literales con funcionalidad del lenguaje? Es lo bonito que tiene, ¿no? Que tú mezclas caracteres que hacen cosas con caracteres que son ellos mismos. Es aquí, es guay esto. Bueno, a mí es que me gusta mucho y tal. Bien, vamos a hacerla reemplazar. Reemplazar. Vamos a reemplazar ahí y reemplazar ahí. ¿Veis? Lo ha encontrado y lo ha reemplazado. Hay uno de reemplazar todo que estaba aquí. Y claro, si en el diálogo tiene unas casillitas que se expanden, también podéis hacer reemplazar todo. Mira, y aquí se habría visto lo que nos ha preguntado la compañera. ¿Va a hacer cualquier tontería con el texto? No, porque está acotado a las líneas que son de este tipo. Y no había más líneas de este tipo en el texto. Si hacemos reemplazar todo en principio, ¿eh? Reemplazar todo. ¿Hay otra? Y bueno, pues casi. Bueno, pues se va a hacer solo en las tres líneas que corresponden al patrón. Si no, se puede hacer en la selección, ¿eh? Mira, si no, también en Gini y en muchos otros editores ponéis así en la selección. Seleccionáis texto y ponéis en la selección. Y solo os cambia la selección. ¿Habéis visto la jugada? En la selección. Ahí, donde está mi ratón. Eso. Vale, bueno, pues con esto, a ver, muy poco falta ya. Ya os he explicado los elementos del lenguaje, del formalismo. Os he explicado los literales, operadores. Elementos que no consumen caracteres, que no representan caracteres, sino posiciones. Que anclan, ¿no? Y al final del todo, hemos visto esto de las sustituciones gracias a grupos y referencias. Entonces, prácticamente lo que faltan son los ejercicios. Pero, a ver, os quería decir, aunque no es una clase así muy técnica, os quería decir una sola cosa sobre optimización y cómo hacer que nuestras expresiones funcionen más rápido. Pero que puede ser útil si tenemos gigas de texto. Que se usan estas cosas para tratar gigas de texto, a veces. Archivos. Quiero decir, si tenéis por ahí legajos, esas cosas. Archivos históricos que están escaneados. Quizás queréis buscar patrones, patrones de ciudades o lo que sea dentro de esos archivos. Para eso se podría buscar. Y puede que sean textos muy voluminosos. Limpiar texto. ¿Perdona? Limpiar texto. Sí, limpiar, sí. Extraer información, sí. Sí, limpiar, sí. Entonces, os quería decir dos cosas. Voy a empezar por lo de abajo de la diapositiva. Aunque esté abajo, porque lo he dicho primero. Esto de optimización. Sin más para que sepáis que os he hablado de los cuantificadores lazy, ¿verdad? Que se paran en el primer match. Que van a pararse en el primer match que corresponde a lo que describen. Bueno, hay una manera más rápida. Hay unas expresiones que se ejecutan más rápido que los cuantificadores lazy. Que es así. No b, o sea, a seguido de no b. No importa qué número de veces, hasta la b. Esto es lo mismo que a lazy b. ¿Vale? Bueno, tenía que haberlo puesto con el plus, pero bueno, da igual. La idea es... Para que lo sepáis. Para que sepáis que una clase negada, una clase de caracteres negada e iterada, una clase de caracteres negada como no b e iterada, con un cuantificador, es más rápido que un cuantificador lazy, con el punto. Es más rápido que un punto y un lazy. Para que lo sepáis. Podéis leer sobre ello en libros como este. También está en español y en un montón de idiomas. Yo lo tenía en inglés, pero bueno. Aquí hay toda una explicación del algoritmo, tal, de por qué es así, más rápido una que otra, tal. Pero bueno, lo que importa es saberlo y usarlo si nos merece la pena. Bueno, bien, esto era el tema... Sí, Salva. En esto, si esos libros son de Orreli, creo que podéis acceder con vuestra cuenta, que os han dado del curso de verano, a la biblioteca de la UNED y están en Safari. Creo que tenéis acceso con vuestras cuentas de la UNED a esta aplicación de Safari que está en la biblioteca de la UNED. Entonces, están todos estos libros online. Este y muchos más. Vale, gracias por mi apreciación. Bueno, la otra cosa que os quería contar, que puede ser útil, aunque es un poco más avanzado, y es un feature, es una característica que no está en los motores de exposiciones regulares más antiguos de tipo básicas o extendidas. Esto ya es más de PCR, de Perl Compatible. Esto de Look Around. Es una de las razones para usar motores más nuevos, de hecho. Esta posibilidad de hacer Look Around, que significa que tú puedes decir, tú puedes describir contexto, pero diciendo que parte de ese contexto no lo quieres en el match. Lo usas para describir qué quieres encontrar, pero no va a formar parte de lo que te devuelve el motor como correspondencia. Puede ser útil. Por ejemplo, a ver, yo tenía un ejemplo. Sí, me lo sé de memoria, un momento. A ver, un ejemplo. Si queréis, por ejemplo, cosas con blancos. Imaginad que tenéis así una lista, casa, tabulador, no se ve, pero lo voy a poner para que se vea. ¿Cómo se ven los tabuladores aquí? Espacio en blanco. ¿Veis que hay un tabulador? ¿Esa flecha? ¿Veis una flecha, no? ¿La veis? Se ve fatal, ¿eh? Ahora se ve mejor. ¿Veis que hay una flecha? Esa flecha es un tabulador. Pues imaginad, queremos casa, cosa... ¿Qué más hay? Coso... Eh... Caso, sí. Vale. Coso, el caso. Un verbo. Coso, el caso. Puede ser un abogado guión A que está amañando, preparando un caso para defender. Bueno, por ejemplo aquí, imaginad que queremos todos los elementos que empiezan por C y acaban por A, por alguna razón, quién sabe. C, seguido de carácter de palabra, seguido de... una vez o más, seguido de A. Y queremos que esto sea entre tabuladores. Entre tabuladores, porque... Eh... Porque ahí, mira, coso la casa del caso. Coso la casa del caso. Es muy absurdo como frase, pero da igual. Es para el ejemplo. Imaginad que queremos esto, pero entre tabuladores. ¿Vale? ¿Veis lo que estamos haciendo, no? Una C, una palabra que empiece por C, que acabe por A. Y como entre medio hay palabra, como es una palabra, metemos caracteres de palabra entre medio. Y queremos que esté entre tabuladores. Por tanto, un tabulador al principio y un tabulador al final. No sé si se ve, es que como es tan pequeño... Mi patrón, el patrón que estoy usando es esto, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Este es el patrón que estoy usando, ¿veis? Tabulador para el principio, tabulador para el final. La C que empieza la palabra. La A que termina la palabra. Y los caracteres de palabra del medio. ¿Vale? Bueno, vamos a aplicar ese patrón sobre la cadena. ¿Qué pasa? Que nos está cogiendo los tabuladores. Y nosotros no queríamos tabuladores, queríamos palabras. ¿Para qué queremos tabuladores? Pues no. Pues ahí es para lo que nos viene bien esto del look around. Que vamos a decir, la C seguida de carácter de palabra y seguida de la A después, rodeada de los tabuladores. Pero los tabuladores no me los marques. No me los marques. Describen el contexto, pero no los quiero como match. Pues vamos a hacer eso con el look around. Aquí, como tenéis en la diapo, vamos a ponerlo. El look ahead positivo. No está al igual. Aquí decimos, seguido de un tabulador. Pero ese tabulador, la A del final de palabra va a estar seguida del tabulador. Pero ese tabulador no me lo des como parte del match. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Ese tabulador va a preceder el principio de la palabra, pero no me lo des como parte del match. ¿Dónde está el menor que...? Es que no me es este teclado. Vale. Es así, ¿no? Un momentillo. Si me lo sé de memoria es así. Si no, pues no me lo sé de memoria, pero lo miramos en la diapositiva. A ver si lo hace ahora. ¿Era así o no? Sí, ¿veis? ¿Veis cómo es útil? Que nos hemos encontrado solo lo que queríamos. O sea, nos ha devuelto solo lo que queríamos. Sin los blancos que nos daban igual. Para eso sirve esto del look around. Vale. Bueno, pues ya. ¿Qué más? Pues nada, ejercicios. Podemos pasar a los ejercicios. Los cuales, como decía, se pueden probar en los editores de texto que tenéis, como el Gini o el Sublime o el que sea. Luego en los sitios que os he dado en las slides del principio, como el RegEx 101. Y mira, aquí hay una captura de pantalla del RegEx 101 con toda la información que da este sitio que puede ser muy útil para entender las utilidades, si queréis, las funcionalidades más difíciles de las expresiones. porque lo explica mucho. ¿Veis qué se explica aquí? Mira, aquí hay un grupo de captura, aquí hay otro, no sé qué. Cada uno nos está dando esto como match. Podemos recorrer los matches independientemente y así. Da mucha información. Por eso está bien este sitio. Los otros también, son parecidos. Pero es para entender. Si queréis meteros en esto, porque os es útil y queréis aprenderlo bien, pues os podría ayudar. Estas cosas, no sé, yo creo… Sí, pregunta. Micrófono. Sí, yo te quería preguntar, ¿cuál es luego el mecanismo para ir guardando todo esto que vas encontrando y que te parece que es interesante? ¿Se abre un proyecto y se van almacenando todos los resultados? ¿O cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo? Sí, sí, varias cosas se pueden decir sobre eso. Mira, vamos a hacer, por ejemplo, a ver, de entrada, una manera… hay varias maneras de hacer esto. Una manera fácil sería, si tenéis un editor como Gini, todo lo que se encuentra os va a aparecer en una ventana de estado. Vamos a… en una ventana de estado, aquí abajo. Aquí estoy pidiendo, como sabéis, ¿qué estoy pidiendo? Todos los caracteres de palabra, con lo cual me va a dar todas las palabras, ¿cierto? Todos los caracteres de palabra, mínimo una vez y máximo por las que sea. ¿Veis que me ha marcado todas las palabras? Vale, pues… Normalmente, aquí abajo, saldrían los machos. Lo que te iba a enseñar es que aquí abajo… ¿No te salen los machos a ti? ¿Os salen los machos aquí abajo? Porque lo que os iba a enseñar es eso, que ahí abajo salen los machos. Si no sale, pues… Ah, sí, sí salen, sí salen, sí salen. Vale. Lo que os iba a decir es que cogéis vuestros… ¿Veis? No sé bien por qué salen así. Sale un poco mal aquí, ¿eh? Aquí sale un poco mal. Porque lo que os iba a decir es que esto de abajo, ponéis copiar todo y luego lo pegáis. A ver, os explico primero la idea general. La idea general es eso, que vuestros machos los cogéis de aquí abajo, de la ventana de mensajes, y los pegáis en un archivo nuevo. Esa es la idea general. ¿Qué pasa con este archivo nuevo? Que está un poco sucio, ¿no? Porque tiene esto de aquí, ¿no? Tiene las referencias a las líneas en las cuales se han encontrado cosas. ¿Cierto? Pero ahora tenemos una manera de transformar textos, ¿no? Que son las expresiones regulares. Con lo cual, eso lo limpiamos y ya nos quedarían los machos limpios, como decías. Y lo malo de aquí es que aquí no entiendo bien por qué al haber pedido esa expresión tan general y que no es muy realista, he pedido todas las palabras. No es muy realista hacer eso. Habría mejores maneras de hacerlo. Me ha dado unos resultados no muy explotables, ¿no? Pero si hubieras pedido, imagínate, fechas o palabras que empiezan por C, terminan por A. Te habría dado solo esos machos y ya lo puedes explotar más directamente, ¿no? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a limpiar esto para que dé un resultado como lo que querías, ¿te parece? Bueno, lo podemos hacer entre todos, ¿no? Vamos al menú de reemplazar. Y queremos quitar todas las cosas, todos los handouts que están al principio de la línea. Hola, se me ha cambiado. Ah, no. Todos los handouts que están al principio de la línea los queremos limpiar. Vale. Pues, principio de la línea, handout.txt está siempre seguido de dos puntos, ¿no es cierto? Pues los ponemos. Ahí hay una cosa que cambia. A veces es un 1, a veces es un 3, a veces es más de un dígito, pero para eso tenemos las funcionalidades de las expresiones regulares. Son dígitos siempre. Estamos de acuerdo que son dígitos siempre, ¿no? Vale. Pues vamos a poner dígitos, como por ejemplo, con una clase explícita así, del 0 al 9. Es una manera de hacerlo. Hay otra, ¿cuál era? Sí, antibarra d sería otra manera de hacerlo. Bueno, como puede haber más de uno, ponemos uno más y después ponemos los otros dos puntos y aquí siempre había un espacio, pero podían ser más. O sea, no lo sabemos. Deberíamos mirar si hay más o no. Los espacios con el blanco se quitan, ¿no? Con la clase esta que significa blancos, space, ese de space, los va a quitar. ¿Puede que hubiera más de uno? Pongo... Vale, pongo más de uno. Esto, ¿por qué lo vamos a reemplazar? Lo queremos quitar, entonces, ¿por qué lo reemplazamos? ¿Qué cree? ¿Por un espacio? Si lo reemplazamos, lo podríamos reemplazar por un espacio, pero entonces nos quedaría un espacio al principio de la línea que tampoco nos vale para mucho. En vez de reemplazar, ¿podrías quitarlo directamente? Sí, pero es que quitarlo significa reemplazar por nada. Por nada. Eso. Si aquí abajo no ponemos nada, nos lo borra. A ver si funciona. ¿Lo habéis hecho? Ah, ha funcionado. Jeje, qué bien. Bueno, pues eso. Si hacemos control Z, tendremos la... Para volver, tal. ¿Veis que...? Por cierto, lo que metéis se guarda, ¿eh? O sea, podéis recuperar lo que habéis hecho antes. ¿Veis? Esta expresión nos sirve para limpiar textos. La he cambiado un poco, pero ahora mismo. ¿Veis? Aquí teníamos los matches. La última línea no es un match, es un cómputo. Es un cómputo de los matches, pero la podemos borrar a mano. Solo es una. Con las expresiones regulares que nos queremos automatizar, pero solo es una línea, la borramos a mano, porque solo es una. Bueno, una cosa que queríais es... Imaginad que queréis las palabras separadamente. Una por línea. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a hacer con esto de aquí, con ese output de ahí, vamos a hacer una palabra por línea, más o menos. ¿Cómo hacemos? ¿Tenéis una idea? No sé si os vais a acordar, porque es un poco... Por el salto de línea, dices, ¿no? Vale, sí, exacto. ¿Cómo lo hacemos? Espacio es espacio, ya lo he escrito ahí. ¿El salto de línea cuál era? ¿Esto? ¿Ese de salto? ¿Ese de salto? No, claro que no. Entonces, ¿cuál es? Será n de new line, ¿no? n del new line. Pues eso. Pues hemos reemplazado los espacios por una n de new line y tenemos más o menos palabra por línea. Está la puntuación, que no la hemos quitado. Para eso ya es un poco más avanzado, para eso... Eso sí, es un debate interesante, porque para eso podríamos usar programación en vez de... Obviamente lo podemos quitar con expresiones regulares. Hacemos una clase de caracteres con todas las puntuaciones que sabemos que van a estar o que veamos que están y las quitamos, ¿no? O hacemos... O las reemplazamos por nada o las reemplazamos también por salto de línea y tendremos las puntuaciones también, por si nos interesa guardarlas. A veces es muy importante saber qué tipo de puntuación se ha usado. Puede que haya un autor que hace oraciones muy largas con muchos puntos y coma y queremos saber cuántos hay. Esa clase de cosas. Pero bueno, esto era... Espero que con esto habéis tenido unos ejemplos. A ver, antes de pasar a los ejercicios, no sé si puedo hacer una reflexión general sobre la comparación entre esto y programación y tal. Miquel, tú ibas a hablar después de comparación de esto con programar o... Digo una cosa o una cosilla. No, pues esto, que esto de las expresiones regulares es como un lenguaje auxiliar que espero que os haya parecido útil. nos permite transformar textos de varias maneras. Pero habéis visto que es muy sencillo de manejar, ¿no? Porque no hemos hecho nada. O sea, hemos abierto un editor de texto y hemos empezado a usar el lenguaje y obtener resultados. No hemos tenido que programar nada, simplemente meter ahí como un formalismo. Pero claro, aquí, por ejemplo, con esto de las puntuaciones es donde se ve el límite. O con la pregunta que me habéis hecho, ¿cómo guardamos todo esto? ¿Veis que para poder guardar las cosas hemos tenido que hacer manipulaciones, operaciones un poco manuales, ¿no? Que si ir aquí y hacer copiar y pegar, ¿no? Abrir un nuevo archivo que luego lo tendríamos que guardar. Está bien si tenemos poco trabajo, pero si tenemos miles, pues aquí es cuando programar y usar desde un lenguaje de programación expresiones regulares nos daría un beneficio adicional. Depende de las tareas que tengamos que hacer. Pero aprender un lenguaje de programación, que es más complejo que aprender esto, que se puede aprender bastante rápido, nos daría las ventajas adicionales. Pero claro, cuesta más tiempo. Para la mayoría de la gente no lo van a aprender en un día, un lenguaje de programación. Pero bueno, sería una de las ventajas que nos daría. Que todo esto de abrir archivos nuevos, copiar y pegar cosas, eso ya no lo haría. Nos daría el lenguaje de programación. Y las expresiones regulares las usaríamos tal cual como las hemos usado aquí hoy, con ventanitas de esto, de gráficas. Usaríamos tal cual las expresiones, pero en código. Y el código nos daría toda la automatización adicional. Eso sería una de las... ¿Y qué más os quería decir? Aparte de los ejercicios. Ah, sí, os quería enseñar un programa que no es gratuito, pero es muy bueno para estas cosas de expresiones regulares. Se llama PowerGraph. Si alguien encuentra una alternativa gratuita y que sea tan buena como esto, o casi, pues lo podríais compartir en los foros, quizás. Yo antes, yo cuando no programaba, hace 10 años, usaba esto bastante. Porque es un programa muy completo, muy completo de expresiones regulares. Mira, ¿veis qué chulo es? Nos permite hacer operaciones, un poco de automatización de esto que os he dicho de abrir archivos, guardar resultados. La pregunta ha sido hoy mucho, guardar resultados, ¿no? Bueno, mucho. Ha habido una pregunta, pero que a mí me parece compleja. Por eso digo mucho. Este programa de expresiones regulares te permite guardar tus resultados automáticamente, editar tus resultados automáticamente, hacer undo, deshacer. si te equivocaste en tus manipulaciones, te permite deshacer y te lleva tus ficheros al punto donde estaban antes de deshacer. Te crea copias de seguridad automáticas antes de tus manipulaciones. Lo malo que tiene este programa es que es de pago. Pero, claro, para gente que lo he usado mucho, puede estar bien. Sí. Uy, perdón. Ahora. Veo que también es para la web. ¿Hay una versión web? No, pone aquí websites dentro de los ficheros y las carpetas. ¿Se puede analizar una página web así también con las palabras, por ejemplo? Sí, de hecho, de hecho, o sea, a ver, lo que, a ver, para analizar en una página web tú necesitas el contenido de esa página web en algún tipo de soporte, que sea tu disco duro, porque las has bajado, con un programa que sirve para eso, para aspirar páginas web. Y, de hecho, Miquel tiene ejercicios de eso en Python, en un lenguaje de programación que se llama Python. O bien, no sé cómo lo hace, yo nunca lo usé para aspirar páginas web y modificar su contenido para ti. No va a modificar la web, pero modificará tu copia local. Me imagino que lo que hace es eso mismo, baja copias del HTML, del código HTML y luego lo modifica localmente para que tú tengas resultados. ¿Te interesa limpiar páginas web o qué? Es por eso. Luego me dices. Estoy trabajando con cosas culturales y entonces me interesa analizar las páginas de museos para ver qué vocabulario emplean para las ofertas que ofretan, vamos, que muestran de sus exposiciones. Vale. Sí, pues muy bien. Entonces veo una posibilidad. Sí, exactamente. Es uno de los escenarios de aplicación del tipo de herramientas y tecnologías que se cubren en este curso. Concretamente, lo de las expresiones regulares para limpiar texto. Otro lenguaje más avanzado para manipular HTML como árboles jerárquicos que nos enseñará Elena Bermúdez creo que mañana. Sí, Elena Bermúdez, nuestra colega de aquí del laboratorio, va a enseñar lenguajes XML que servirían para limpiar páginas pero no con expresiones sino con otro formalismo. Un poco más difícil, yo creo, pero más adaptado a eso. Y también el Miquel nos va a hablar de Python que es un lenguaje de programación y que nos serviría para aplicar tanto las expresiones regulares como lenguajes XML, por ejemplo. Bien, ¿miramos los ejercicios? Sí, ¿no? A ver, los ejercicios. Estaban en el, en esto del curso que está por algún sitio aquí. Como sabéis, hay una carpeta ejercicios que estaba aquí. Entonces, como os decía, tenéis unos enunciados y unas soluciones. Los enunciados, algunos ejercicios son bastante sencillos, es un poco todo lo que hemos estado viendo. Fronteras de palabra, encontrar cosas al final de palabra como sufijos, ¿no? El primero. Si le dais a mark, si le dais a marcar, tendréis el número de matches para cada sufijo, cosas así. Luego, os estoy comentando un poco los ejercicios, sin más. Creo que la mayoría son bastante fáciles, o sea, perdón, no, lo que quiero decir es que los del principio son más fáciles que los de después, eso es lo que quiero decir. Los dos últimos son más difíciles, eso es lo que quiero decir. A ver, tenéis el ejercicio tres y cuatro que son un poco de reflexionar sobre qué significan ciertos caracteres, las anclas, toda esta idea de un carácter especial y su uso como especial y como no especial. Vale. Luego tenéis, eso es el tres y el cuatro. Luego tenéis el cinco, es para transformar un poco como el de John Smith que hemos hecho, es parecido. Luego, lo demás es un poco misma idea. aquí tenéis el de Baobab, tenéis la palabra Boa, ¿vale? Que si os dais cuenta tiene las mismas letras que la palabra Baobab, tiene todas las letras de la palabra Baobab, ¿cierto o no cierto? Sí. Pero no las tiene el mismo orden ni el mismo número, pero como tenemos grupos y referencias, pues podemos usar esas letras para escribir la otra palabra, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, están las soluciones por ahí. Y finalmente, los ejercicios 10 y 11 son más complicados y está relacionado con algunas de las preguntas, con la última pregunta que me han hecho, que era de limpiar HTML y no sé qué. Salvo que aquí en vez de limpiar HTML lo que vamos a hacer es generar HTML, crearlo, completarlo. Es un poco el complemento. Porque tenemos, voy a hablar de la 11 primero, aunque sea la última. Tenemos un HTML mal hecho, aquí, ¿veis este cuadro rosa? Ups, ups, ups. A ver, este cuadro rosa no es un HTML bien hecho, eso no va a generar una tabla HTML, va a generar una porquería que no es una tabla, porque no está bien hecho. Entonces, la idea es que en función del contenido de cada row de la tabla, tr marca tabla, es para hacer líneas de tabla, pero hay que especificar las células, las celdas. En función del color que debe tener cada celda. Y eso es lo que hacemos, lo que tenemos que hacer con expresiones regulares para que nos dé ese resultado, que luego se vería en un navegador como eso. La palabra red se vería en rojo y el blue se vería en azul. Porque lo hemos hecho, porque hemos especificado los atributos de cada célula, celda, con las expresiones regulares a partir de un HTML incompleto que estaba ahí. Este es el incompleto, luego lo completamos. Y entonces, ¿cuál es la dificultad con esto? Pues que hay otros puntos del HTML en los que también salen las palabras red y blue y solo queremos afectar, solo queremos modificar estos que están en las rows mal hechas. ¿Dónde estaba en esto red y blue? Arriba en el encabezado, en la hoja de estilo, en la CSS, en bebida, hay una CSS en bebida, que no es una buena práctica, pero es un ejercicio de nada y era para darle el challenge de que lo modifiquéis en las rows mal hechas pero no en la CSS. Porque entonces estaría mal hecha la CSS. Aquí lo pone red y blue, pues esos red y blue tienen que quedarse tal cual para que funcione y luego abajo tiene que modificarse. Para eso sirven las expresiones regulares, para acotar dónde queremos modificar y cómo. Y para hacer automático cosas que deberíamos hacer manuales si no. Vale, esto era el tema de completar HTML. ¿Qué más? Había uno de completar TEI. TEI es un lenguaje de marcado que se usa mucho en humanidades, en literatura, en historia, se usa mucho. Y bueno, hay un ejercicio en que hay que completar un poema, hay que completar un poema marcado, que está parcialmente marcado en TEI, pero no terminado. Entonces, ese es el ejercicio. Ese es más difícil. Ese es más difícil. Y no los he copiado a este ordenador, con lo cual tendría que bajar. Ah, no, que no. No, no los he copiado. Ese, el del TEI es más difícil, os digo. Se trata de añadir, a ver, no sé si lo puedo bajar. Yo creo que ese es el más difícil de todos los que hay. Este de, este de 10 de TEI. Se trataría de, ah, bueno, aquí está, sí, se puede ver. A ver, esto es TEI, pero no está terminado de marcar. No, espera, ¿ese cuál es? Un momento. El incompleto. El incompleto, como su nombre indica, no está marcado. Veis que aquí, veis que aquí están los versos del poema este, este poema, me lo dio una persona que hizo prácticas el año pasado, que era de literatura clásica. y veis que los versos no están marcados como tales. En TEI, los versos deberían estar marcados y las estrofas también. Los versos con un atributo, con una etiqueta L de line y las estrofas con una etiqueta LG de line group. Y el ejercicio es eso, añadir a estos, añadirles line y a cada estrofa añadirle line group. Y eso es un poco más difícil que los anteriores, este ejercicio. Y lo que nos daría, a partir de eso, cuando esté hecho del todo, nos va a dar, como digo, los, pues los versos marcados, ¿no? Como aquí. Como aquí. ¿Veis que están marcados? ¿Veis que ahí ya cada estrofa empieza por line group y termina por line group cerrando y los versos empiezan y terminan por la L? Pues eso es el ejercicio. Y esto trae las utilidades de usar expresiones regulares. Si bien, esto es XML, TI es XML, y para esto hay lenguajes más expresamente creados para trabajar con este tipo de mercado. Todas las tecnologías XML de las que hablará Elena mañana. Bueno, pues eso es un poco lo que, eso era un poco la clase. Con el tiempo que queda, si tenéis preguntas, o si queréis empezar los ejercicios, o... Es lo único que... Ya. Sí. Le das al... Micro. Has dicho, o sea, al principio dijiste que se podían como identificar sílabas. Sí, es cierto. Sí, y hay por ahí... A ver, sí, en el sentido de que como ortográficamente, o sea, las sílabas, las sílabas, el constructo de sílaba se debe a secuencias de sonidos que cumplen unas condiciones de sonoridad, ¿cierto? Quiero decir, normalmente vas a tener una boca en el centro y alrededor, tienes sonidos menos sonoros, consonantes de diversos tipos. ¿Cierto, ¿no? Entonces, ortográficamente, tú puedes también distinguir vocales y consonantes. Entonces, según eso, tú puedes formular secuencias de letras, de caracteres, que reflejen un poco los patrones de sonoridad de las sílabas permitidas en un idioma, en una lengua, y así se dividiría entre sílabas. Esto, hay una librería, hay librerías hechas para esto y volvemos una vez más a lo que decíamos de programar por ejemplo, se puede escribir un programa para hacer para hacer silabificación automática, se puede escribir tranquilamente con ese tipo de formalismos y aquí lo hemos hecho en laboratorio, de hecho, lo hemos hecho y lo hemos basado en una librería existente. Te puedo enseñar, espera, si funciona el programa este, espera, es que está en línea, vale, lo tengo en línea, espera, no sé si está, ¿cómo se dice? si está corriendo este servidor, lo voy a mirar, sí, parece que está corriendo, otra cosa es que responda y eso, pero voy a enseñarte un programa que hace exactamente eso, te voy a dar el resultado, ¿vale?, de lo que estamos diciendo, de cómo se ha dividido en sílabas automáticamente, te voy a dar el resultado, pero luego busco un poco en la librería que también está pública, un momentito, estos son programas que hemos desarrollado aquí en el laboratorio, este es para detectar una cosa que se llama encabalgamiento, bueno, no una cosa, sino un fenómeno de estilo en poesía y este es para hacer silabificación léxica, que es dividir en sílabas, que es justo lo que me acabas de preguntar, entonces, si está respondiendo el servidor, sí, vale, ¿ves? Eso está hecho con expresiones regulares, hemos pasado de un texto que es este de aquí, ¿vale?, en el cual no se ven las sílabas, estamos de acuerdo que es texto corrido, no se ven las sílabas, ¿vale?, aquí ya está silabificado con expresiones regulares y esto están también identificadas las sílabas tónicas, por cierto, o potencialmente tónicas, si las sílabas léxicamente tónicas, no métricamente tónicas, sino léxicamente, entonces, sí, se basan en expresiones regulares y la librería en la que se basa, a ver si la encuentro, el código está un poco, bueno, en fin, es sin más para que veáis que todo esto se usa mucho y, o sea, que tiene una aplicación real y, aquí hay una librería por ahí, en su día supe exactamente dónde estaba, esto es un programa que sirve para hacer análisis poético, es canción, es canción poética, ajá, ahí está, parece que es este, no, esta no es la librería inicial, claro, es que no me acuerdo dónde estaba, no me acuerdo exactamente dónde estaba, pero, pero por aquí había, por aquí hay una librería que hace exactamente lo que estaba diciendo, que formula expresiones regulares para dividir una cadena en sílabas, nosotros la hemos adaptado un poco, esta misma librería la hemos modificado un poco para que cumpla nuestros objetivos, pero vamos, como digo, es para mostrar que esto se usa bastante y, eso, si, si está aquí, de hecho, mira, aquí están, aquí están, esto, os suena esto, por cierto, os suena esto, que es, es una clase de caracteres, y aquí tenéis, mira, y aquí han puesto un comentario, esto es Python, por cierto, esto es Python, que es el lenguaje del que nos va a hablar Miquel, esta librería existía ya en lenguajes más antiguos, es una librería clásica, ellos la han, han hecho un port para Python, y nosotros les hemos hecho otro port para Python un poco distinto, pero veis que, veis que está definiendo aquí, está definiendo una clase para las vocales, una clase para las vocales abiertas, que es una categoría de sonoridad diferente a las vocales cerradas, aquí, las consonantes en general, salvo las líquidas, que es otra categoría de sonoridad, y eso, y sí, y como veis, son clases de caracteres, aquí crea una expresión regular muy grande, que no, bueno, que la tendríamos que ver, y luego en la librería todo esto se aplica y se, se aplica y se, y se obtienen los resultados de esa edificación, pero esto ya es programación que hace uso, esto es programación que hace uso de expresiones regulares, sí, aquí, con la librería está RE, que significa regular expression, pero bueno, era un poco contestando a tu pregunta de... Sí, por ejemplo, yo analizo más que nada teatro y me preguntaba si para, por ejemplo, si lo que quieres es aislar todas las frases o todas las líneas de un personaje, ¿esto lo utilizarías REGEX o digamos que ya hay una biblioteca que está programada para hacer este tipo de cosas o cómo sería? Ahora mismo, no estoy seguro de memoria, si hay una librería que esté concebida para tratar textos teatrales, puede que puede que las haya, o sea, sé que hay sé que hay varios programas, por ejemplo, para obtener redes de personajes a partir de texto, pero por ejemplo, si está ya marcado en TI, por ejemplo, pero para pasar de una obra de teatro que normalmente tiene unas convenciones de formato específicas, ¿no? por ejemplo, podrías pasar de eso a TI y luego usar lenguajes XML para analizar ese TI, por ejemplo, decías simplemente obtener todas las oraciones de un personaje, ¿no? Vale, podrías usar expresiones regulares en el sentido de que habría que ver el texto concreto, por ejemplo, imagínate, si los personajes están escritos en mayúsculas, versalitas, algo de eso, si es así y luego pone dos puntos o un guión largo, una cosa así, sí, pues tu expresión podría ser algo como como espera, a ver, podría ser algo como sensible a mayúsculas y minúsculas, ¿no? A ver, lo voy a escribir ahí, una expresión que podría valer, ¿no? Tú tendrías líneas que empiezan por cosas a mayúsculas, no es cierto, que serían el nombre de tus personajes. Entonces, harías una línea que empieza por eso varias veces, ¿no? Varias veces, seguida de no importa lo que, no importa lo que, muchas veces, ¿vale? Hasta que, espera, espera, sí, espera un poco, Hasta que, hasta que encontremos otra vez esto de las mayúsculas y minúsculas, a principio de línea, a principio de línea, aquí, o sea, sería una cosa así, mira, a principio de línea sería así, precedido el salto. ¿Qué pasa con esto? Que hemos dicho que el punto no corresponde a los saltos de línea, ¿no es cierto? Entonces, deberías buscar un editor de texto que te permita que el punto corresponda a los saltos de línea, que los hay, aquí en Genie, aquí en Genie no sé cómo se hace, en Notepad++ tienes un, tienes una casilla para que funcione así, en PowerGrep también lo tienes, y en los lenguajes, el que he enseñado antes que es muy complejo y que es de pago, en muchos editores lo hay, esta función, aquí, no estoy seguro, quizás, ah, en vez del punto, lo que podrías hacer quizás es, más que el punto, poner algo como una clase que contenga el salto de línea, eso es, pones algo así como, imagínate, carácter de palabra, todo lo que no es un carácter de palabra, ¿ah? Una clase así, eso, pasaría a las líneas, eso te cogería las líneas, los saltos de línea, sí. Y si existiese esta librería que ya hace este tipo de cosas, ¿uno dónde encuentra eso? Eh, puedes buscar en GitHub, puedes buscar en, todos los recursos de humanidades digitales de tipo, eh, repositorios, Programming Historian, repositorios de Daria, eh, buscando como a Drama, bueno, yo qué sé, analizar teatro, eh, Drama Parsing, no sé qué. O, o el programa, o sea, en Python tienes semillas de librería, Sí. Tienes librería, entonces, si utilizas Python, pues, no. Sí, no sé si alguien sabe de, creo, no sé si quedan, no sé si quedan aquí ya muchos especialistas de literatura, con humanidades digitales y este tipo de tecnologías, pero, tú trabajas en teatro, ¿no, Laura? ¿No? Vale, vale, no, pero bueno, pero sí que hay, o sea, sí que hay, pero, vale. Vale.